Bueno, antes de empezar con las preguntas, pues, lógicamente, en nombre del Obradoiro, de Aureo Natural Musso Obradoiro, para nosotros es un placer poder colaborar en este tipo de iniciativas solidarias, altruistas, que yo creo que reflejan lo que siempre decimos, que somos más que un equipo de baloncesto, que tenemos una obligación y una conciencia social, y nada mejor que este tipo de actividades para demostrarlo. Y felicitar a Marisa, como directora de la Asociación Gálega de Educación de Órganos y Sangre, por este tipo de trabajo. Ojalá consigáis las metas que os proponéis, que este momento de alerta sea simplemente un momento, y ojalá nuestra pequeña ayuda y la de todos los obradoristas, pues, ayude a que eso se consiga. Enhorabuena por vuestro trabajo. Ahora comenzamos con los problemas. ¿Cuánto es siempre primero, todos bien, algún momento de la ropa? Pues, Barlow, que es baja para el partido, por esos problemas. ¿Reciende una ruptura o una ruptura? Bueno, existe un sangrado interior que indica que hay una ruptura de capilares, una zona muy profunda, muy extraña, que requiere, bueno, ahora mismo descanso, y la semana que viene volveremos a hacer pruebas diagnósticas y nos dirán el alcance, pero bueno, los médicos del club han hablado de reposo las próximas dos semanas aproximadamente. Vale la redundancia. Veremos en qué queda. Por lo demás, pues, incorporándose al trabajo poco a poco otros jugadores, como Rosco Allen, que, bueno, que estaba en el dique seco, y Adam siguiendo con su rehabilitación, y los demás con alguna molestia, pero, como os digo, todas las semanas nada que no sea habitual en esta época del año. ¿Qué? Pues sí, pues sí, pues sí, es un... Ya no nos queda espacio en la culata para tanta muesca, ¿no?, porque este año es... está siendo increíble en ese aspecto. ¿Y está frustrado? Bueno, pues está frustrado, está frustrado, y está fastidiado, va a estar. Pero bueno, cuando esto ocurre, tampoco estás lamentando, a cada momento te va a ayudar, todo lo contrario, afrontarlo con optimismo y poner los medios para recuperarte, es lo que estamos. ¿Crees que Murcia, de alguna manera, está pensando casi más en la temporada próxima que este? No creo. Sí, no creo, yo, conociendo a su entrenador, y si habéis visto los últimos partidos, no me parece que sea un equipo que vaya a relajarse, vaya a dejar pasar los partidos sin más, en absoluto. Estoy convencido de que van a jugar cada partido con, bueno, pues la máxima intensidad, porque luego al final la clasificación, el puesto en el que quedes, no es lo mismo quedar en uno que en otro. Y eso lo sabe la institución murciana, ya lo sabe su entrenador, lo saben los jugadores. No tengo ninguna duda de que van a ir a top hasta el final. ¿Y el jugador está en el último partido? Pues sí, el otro día jugaron increíble, pero viene siendo algo habitual, ¿no? Porque no sé si habéis visto el partido contra Estudiantes, que es el que pierden de los últimos cinco, ganan cuatro y pierden ese, es un partido que lo pierden en el último cuarto, porque hasta el inicio del último cuarto van empatados, están en el partido incluso por delante, y lo pierden por una exhibición ofensiva de Estudiantes, desde la línea de tres y desde los tiros libres, ¿no? Pero ellos están en el partido y los otros los sacan adelante ganando en sitios difíciles, como fue Bilbao, ganando con autoridad en casa, mucha autoridad a Fuenlabrada o al líder, ¿no? Que era en aquel momento casi líder o co-líder, que era el Canarias, ¿no? Si no me equivoco, que también lo ha batido. Es decir, la racha de resultados del equipo murciano en las últimas jornadas es muy, muy, muy buena. Entonces vosotros venís con una energía positiva, a la margen de lo que ya ha dicho en los resultados, que no puede funcionar, pero también un poco las sensaciones que tiene el equipo, por ejemplo, cuando el Micaja se ha perdido, porque no se metió, como se metió el otro día, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí que la dinámica, el equipo como lo ha repetido tantas veces, cuando puede trabajar bien durante la semana, cuando puede estar, si no todos, casi todos, se acaba matando. Es evidente que este año hemos tenido un montón de altibajos relacionados casi siempre con la ausencia de efectivos. Cuando mejor estábamos, seleccionó Mickey McConnell, seleccionó Nacho, nos pasaron un montón de situaciones. Cuando parecía que veníamos de esa primera racha terrible, ¿no? Donde no está ni Chemin, ni está Alberto, ni está Nacho. ¿Os acordáis a principio de la liga? Luego nos recuperamos, ganamos cuatro partidos, nos volvemos a lesionar. Cuando parecía también que volvíamos a competir, pues vamos a Zaragoza con dos pivots, hasta que llegan y se caen del partido rosco, se cae Adán y se cae Shein en ese partido. Bueno, pues cuando hemos sido capaces de trabajar con normalidad, como bien dices, pues hemos ganado, hemos perdido, pero más o menos hemos ido compitiendo, ¿no? Y ahora, bueno, pues somos bastantes efectivos y eso hace que también el nivel de competencia aumente, que seamos muchos, que no lleguemos tan casados al fin de semana. Son muchas cosas que ayudan a que afrontemos los partidos en mejores circunstancias. Sí, bueno, ahora, lógicamente esta semana es mucho más corta, porque hemos vuelto al trabajo el miércoles y el domingo ya juegas, pero yo se lo hablaba con los jugadores, es que queda menos de un mes para acabar la liga. Es que quedan tres semanas y poco, es que no queda nada. Quedan cinco partidos, que es mucho, muchísimo, pero es que no queda tiempo, ya no hay tiempo de casi nada, no solo queda tiempo para competir, no se puede tirar ningún minuto a la basura, ni en el entrenamiento ni en la competición. Entonces, ahora ya es, es que tres semanas es un visto y no visto, ¿no? Entonces, no queda nada ya, queda mucho, lo más importante, pero no queda nada a nivel tiempo. Entonces, ahora mismo, nuestro objetivo es, pues, la sanidad. Permitidme la broma, que lleguemos sanos al final, que lleguemos en el mejor estado de forma posible, que podamos competir. Balan festísticamente, ya pocas cosas pueden cambiar de aquí a tres semanas. No hago esas cuentas, ya lo sabes, nunca las hago, pero no es una posa, es una realidad. Para mí, como bien sabes, y siempre lo digo, lo importante es el entreno que tengo ahora después de la rueda de prensa, porque sé que si entramos bien, vamos a competir mejor. Y si vamos más allá de lo que estamos hablando, es el partido contra Murcia. Nunca hago cuentas, porque si haces cuentas, estás centrando tus objetivos en cosas que no controlas. Es que es un gasto de tiempo tan inútil, yo prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas, a preparar al equipo, a ver partidos, las cuentas, pues, ya serán cuando sean. Porque, además, no solo eres tú, son otros que también juegan sus partidos. ¿Y esto van a jugar aquí en Domingo, Murcia? ¿Qué hay que igualar especialmente en la intensidad física? Murcia es un equipo que fue diseñado para jugar una competición europea a principios de temporada. Entonces, es un equipo con dos quintetos, con dos quintetos de mucha calidad, porque si ves los jugadores que salen del banco, son jugadores de mucha calidad. Dos cuatros, dos cincos, dos doces, dos treses, un tres cuatro, jugadores que pueden jugar en el base, en el escuelto, es una plantilla muy larga, con jugadores de perímetro de muchísima calidad, unos cuatros que también conocéis, como Raúl de Bichantelo, que son parte muy importante del juego ofensivo murciano, pero, sobre todo, un perímetro con habilidad técnica y capacidad de anotación, Beiron, Benítez, Campasso, Possius, bueno, John Park está jugando francamente bien. Un equipo muy largo. Yo creo que tenemos que estar mejor que en Bilbao, en el aspecto defensivo, si queremos sacar el partido adelante. Y ojalá nos acompañe, pues, el acierto que siempre es necesario para sacar adelante este tipo de encuentros. ¿Campasso es un termómetro? ¿O si está bien Murcia ganado? No. Yo creo que han ganado partidos sin Campasso. Campasso es un jugador fantástico, buenísimo, pero Murcia tiene capacidad para ganar, para ganar sin él, ya lo han demostrado. Lógicamente, cuando lo está mejor, tiene muchas más posibilidades. Me preocupan las pérdidas de la primera parte que tuvimos en Bilbao. Esas sí me preocupan, porque en la segunda parte ya no fueron tantas, y en el último cuarto tuvimos una, que yo creo que fue la clave de la victoria. El día de Unicaja, que perdemos el partido, tenemos muy pocas pérdidas. Fallamos muchos tiros, pero tenemos pocas pérdidas. Y yo creo, no he hecho ese estudio, no os puedo decir el dato exacto, pero creo que en las últimas jornadas, tenemos, bueno, con el Lunar de la primera parte de Bilbao, pues no hemos tenido muchas pérdidas, todo lo contrario, y creo que eso ha sido muy importante para ganar los partidos que hemos ganado. Pero claro que me preocupa, sobre todo las que muchas veces son fruto de, algunas son auténticos regalos, no son frutos de la defensa rival. Pero sí, Murcia es un equipo que defiende muy bien, que tiene un muy buen uno contra uno, que tiene jugadores muy agresivos, tú has hablado de Rojas, que es un jugador que va, yo creo que al límite, en cada situación. Campacho, que es uno de los mejores recuperadores, si no el mejor de la liga, pero el resto de jugadores también son, son buenos defensores. Y sobre todo son muy buenos defensores como colectivo, yo creo que lo que es defensa de equipo lo hacen francamente bien. ¿Cuál es el nivel de competencia? Quizás ahora mismo ese nivel de competencia está ahí un poco en lo que se va y cuando está a poner en el batido se nota, a decir, físico o físico, o a partir de los fans, de tener que aprovechar de más de los segundos que tiene el PP, ¿cuál es el nivel de la liga? Bueno, yo te hablaría de con él estar rindiendo en grandísimo nivel, es un gran jugador, es nuestro base titular y un poco el guión, o perdón, el timón y la guía de nuestro equipo en esos aspectos. Juega muy importante que está haciendo tan bien que hace que los demás jueguen en menos minutos, pero bueno, yo sé que Pepe y Fran en cualquier momento pueden suplirlo, ayudarnos y cada uno aportar lo que mejor se van a hacer y cada uno tiene sus características y bueno, lo que a mí siempre me preocupa es el rendimiento del colectivo y en ese aspecto lo que es la dirección de juego, yo estoy muy contento, es lo que te decía antes, si exceptuamos el lunar de Bilbao, el nivel de pérdidas del equipo ha bajado enormemente en los últimos encuentros y en ese aspecto, bueno, pues los tres hacen mucho, no solo durante la competición, sino que para que Miki juegue a ese nivel requiere que también tenga mucha competencia cada día en los entrenamientos y ahí Fran y Pepe son dos jugadores súper comprometidos con el equipo. ¿Han cambiado la competencia de Tachicanis respecto a la competencia? Bueno, ya han pasado bastantes jornadas, entonces han cambiado muchas cosas, yo creo que las estadísticas dicen que han mejorado en su trabajo defensivo, porque reciben casi 10 puntos menos por partido, lo cual les ha ayudado. Hay otros jugadores diferentes, porque no está Faberani que tenía bastante peso en el juego ofensivo murciano y luego cada entrenador es diferente, cada uno tiene su estilo. Fotis ha construido un equipo donde o un estilo de juego en torno a unos jugadores que tienen un potencial enorme en el uno contra uno y en el pick and roll y todo ello dotado de yo creo que mucho nivel defensivo que les permite que corran como chispas porque son auténticas balas. Y a partir de esa fortaleza defensiva ya te digo construir todo el ataque sobre todo con las características de sus perimetrales y los cuatros como bien decía antes. Las cifras dicen que son un equipo muy sólido muy fiable y te estoy hablando mucho de la defensa pero de estas victorias que han conseguido en la en la etapa de Fotis pues yo creo que 4 o 5 son por más de 20 y pico puntos con lo difícil que es hacer eso en ACB. Pues tendrías que preguntárselo a los jugadores pero lo cierto es que apenas bueno pues no lo hablamos no estamos no lo comentamos comentamos lo que tenemos que hacer es lo que te decía antes lo que depende de nosotros es lo que depende de nosotros lo que vayan a hacer los demás pues como no como no podemos predecirlo que cuando unos rivales pierden pues es mejor para nosotros pues lógicamente tampoco te voy a te voy a mentir ¿no? de alguna manera si pierden iréis con menos peso supongo que pues no lo sé ¿no? porque muchas veces el nivel de el nivel de presión te ayuda ¿no? y nosotros hemos sido capaces a lo mejor de dar nuestro mejor rendimiento en situaciones de bueno pues de bastante estrés ¿no? y de bastante dificultad en la clasificación entonces no pienso demasiado lógicamente estamos pendientes sabemos como quedan y como no pero no no dedicamos más tiempo del que del que requiere que es un simple comentario vale pues nada más gracias 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 por ver el video